Clemens que intente y no puede, sigue el partido, Artime, Artime, sigue Artime, Artime que es! Pizó la pelota cuando le fue a pegar y se cayó. Lo que está ocurriendo en las tribunas es como consecuencia de la impotencia de la gente que nota que su equipo, que se ha olvidado ya de los años, está siendo sometido a una milonga terrible como lo está haciendo Tadere.